¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un fin de semana más al habitual resumen semanal que venimos realizando durante los últimos meses en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Una semana que arrancaba el pasado lunes 25 de junio con todavía la resaca de las siempre especiales fiestas de San Juan que fueron celebradas como no en el municipio de Mogán. Todos los detalles nos los contaba nuestra compañera Sabina Ortega. El sábado se celebraba la noche de San Juan en playa de Mogán a partir de las 9 y media con un asadero de piñas también una gran hoguera que se celebró en la propia playa a la cual también acudieron turistas y también vecinos y vecinas de la zona. También se pudo disfrutar de un espectáculo teatral a cargo de las escuelas artísticas municipales y el mismo domingo a partir de las 8 y media la representación teatral Esto es la guerra ponía final a esa celebración de la noche de San Juan. El martes arrancaba con lo más importante de la ponencia ofrecida por la alcaldesa Onalia Bueno sobre formación y empleo enmarcada en la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias. Una corporación en la que se incluía la alcaldesa del municipio Onalia Bueno que ofrecía una ponencia sobre formación y empleo en el marco de la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias. La Edil apostaba por un plan estratégico de formación común entre las diferentes entidades del sector educativo, las instituciones públicas y las privadas. Al acto también acudía la recién nombrada secretaria de Estado de Turismo Isabel Oliver que inauguraba esta primera conferencia de municipios turísticos celebrada entre el viernes 22 de junio y el sábado 23. 23 donde se asumieron los principales retos presentados en un documento marco en el que se elaboraban por integrantes de la asociación de municipios turísticos profesionales, representantes empresariales y sindicales del sector turístico, además de las dos universidades canarias, el fruto de las mesas de trabajos e intervenciones en los dos días de conferencia. Es necesario y urgente que los municipios turísticos atajar como he dicho el tema de los desempleados. Existe un problema estructural. El compañero, el concejal de empleo de aquí de ADG apuntó algo muy importante que ellos están trabajando en ello que es la función de los técnicos de inserción laboral. Porque muchas veces nosotros enviamos por ejemplo a las empresas ese perfil que necesitan de empleo, pero después hay un problema de actitud y aptitud desempleado con el empresario de adaptación. Y entonces el compañero, aquí está, el concejal de ADG que lleva empleo decía que es muy importante la figura de ese intermediador que entre el trabajador y la propia empresa para mediar. Sobre todo porque muchas veces no se trabajan las habilidades personales y sociales para que un trabajador pueda integrarse en el mercado laboral. Lo he dicho anteriormente, hemos contado con muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, cantidades ingentes de dinero de millones de euros en formación, pero ha sido un total fracaso. La necesidad de una mayor formación en práctica, la FP dual. Y bueno, prácticamente lo que les estoy diciendo es que les suena a todos, ¿verdad? Es decir, no estoy diciendo nada nuevo, pero qué pena que 20 años seguimos hablando de lo mismo. Han pasado más de 20 años y seguimos hablando de lo mismo, es decir, hay un problema. Y el Ayuntamiento de Mogán cuenta con una nueva plataforma de transparencia a través de la cual los vecinos y vecinas del municipio podrán solicitar y acceder a información pública que se encuentre en poder de la administración. Con esta iniciativa quieren que los vecinos y vecinas del municipio puedan hacerlo a través de este portal que están viendo en las imágenes. Un nuevo portal de transparencia a través del cual los vecinos y vecinas del municipio van a poder solicitar y acceder a la información pública que se encuentra en poder de la administración. En indicadores económicos como el ingreso o gasto por habitante o enlaces directos a los diferentes portales de colaboración ciudadana. A través de este portal también se podrá ver el pleno que se realice cada mes del Ayuntamiento de Mogán. Hemos puesto un nuevo portal en marcha, un nuevo portal de la transparencia donde el ciudadano tiene una herramienta más con la que estar en contacto directo con la administración. En ella podrás encontrar bastantes datos sobre el Ayuntamiento de Mogán, sobre todo económicos, el presupuesto, el parque móvil, entre muchos otros. Todo aquel que quiera acceder a esta página simplemente tiene que hacer un clip en la página web municipal o en transparencia.mogan.es y allí tendrá todo lo que quiera al alcance de su mano. Dando pruebas sí que estamos trabajando las nuevas tecnologías, acercándose cada vez más al ciudadano y dando prueba de ello que en Mogán somos un gobierno transparente. Y los vecinos de varios barrios moganeros disfrutan desde este martes 26 de junio hasta el próximo 1 de julio de sus fiestas, organizadas todas ellas por la Asociación de Vecinos de Ventorey. Hablamos de las fiestas de Ventorey realizadas por la Asociación de Vecinos de esta localidad y que se van a celebrar y poder disfrutar en los barrios moganeros del Horno, las Filipinas, los Peñotes, el Sao y el Caidero. Hoy mismo arrancaban estas fiestas que se van a poder disfrutar hasta el próximo 1 de julio. Este año cuentan con un programa de actividades culturales, de ocio y deportivas adaptadas para todos los públicos. Hoy se arrancaba esta programación con el 17º torneo de sanga Pepe Pimienta, música ambiental y ahora mismo en estos momentos se está proyectando una película. A nivel deportivo llegó también el pasado martes la presentación de la nueva campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al curso 2018-2019. Lo hizo de una manera bastante divertida con el humorista Quique Pérez como protagonista abriendo las puertas del infierno, pero por muy poco tiempo. Desde por la mañana se presentaba ese spot publicitario que contó con la colaboración del humorista Quique Pérez. Y a esa presentación también acudió el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, que explicaba que la campaña reducirá notablemente los precios para los nuevos abonados adultos, con precios que oscilan entre 190 y 495 euros en las diferentes gradas. Además, recordó que los abonados de la temporada anterior podrán canjear sus pases de forma gratuita hasta el próximo 25 de julio, siempre que sea en la misma grada en la que estuvieron en la temporada anterior. Vamos a escuchar al presidente y también vamos a ver el spot publicitario. Es una campaña donde todo el mundo sabe que los abonados actuales, los abonados que estuvieron en la pasada temporada, podrán canjear su abono por el abono de esta próxima temporada. Van a tener hasta el día 25 de julio para poder canjear esos abonos. Tengan en cuenta que a partir del 25 de julio el abonado que no haya canjeado su abono se le separa esa fecha y a partir de ahí tendrá que pagar el precio de renovación. Si un abonado está en una grada y quiere hacer un cambio a una grada superior o a una zona superior, tiene que pagarse un nuevo abono con el precio de renovación. Nosotros canjeamos los abonos donde tú te lo pagaste el año pasado y ese es el compromiso y es el que vamos a cumplir. Habrá un día del club. Evidentemente nadie cuestionará cuál va a ser el partido día del club. Evidentemente con nuestro eterno rival deportivo, como es el Club Deportivo Tenerife. Siguiente. Unión Deportiva Las Palmas. ¿Otra vez por aquí? ¿Qué hiciste? A ver. Malas decisiones, cuatro entrenadores, menos de 30 puntos. Esto es un caso claro de ambición. A ver cuántos van a ser. Presidente, directiva, jugadores, afición. No, no, no. La afición no. A la afición me la mandas para arriba y le pones un altar. Que tiene que decirlo ganado. Venga, para adentro. Poco tiempo por aquí, ¿eh? Se destacaba también a nivel deportivo ese martes que mil participantes disfrutarán de la magia de una carrera que destaca sobre todo por su buen ambiente y su organización. No es otra que la Traiña Trail. Que se va a celebrar este fin de semana, en concreto el sábado. Pero antes, el viernes, habrá un aperitivo a través del Festival Traiña, en el que habrán actuaciones musicales en el propio muelle de Arguineguín. Pero más de mil personas este fin de semana correrán en la Traiña Trail, en una competición exigente que cuenta con novedades. 42 kilómetros, la gran maratón que se va a celebrar este mismo sábado y también otras categorías de kilómetros. Hoy se repartían los dorsales para las personas que van a competir en esta prueba deportiva y el viernes, como decíamos, se amenizará con un evento musical en el municipio. El miércoles arrancaba con repaso y es que los alumnos y las alumnas del Colegio Playa de Mogán han recibido sus diplomas tras participar en la actividad Paredes que Hablan. El taller acercó a los estudiantes a la pintura mural y a la figura del artista César Manrique. Los propios alumnos y alumnas en grupo y a través de unas pautas sencillas realizaron una pintura mural con la ayuda de los artistas y monitores, combinando motivos tanto artísticos como signos de la pintura de ambos artistas y las costumbres presentes en la vida cotidiana del municipio. A la entrega de diplomas asistieron a la concejala de Educación Pino González y la concejala de Cultura Grimanesa Pérez. Vamos a escucharlas. Hemos hecho entrega de unos diplomas a aquel alumnado que ha participado dentro del proyecto Paredes que Hablan. Paredes que Hablan es uno de los proyectos incluidos en el proyecto, en el programa de actividades Culturaula que realizamos dentro de los centros escolares del municipio que organizamos desde las concejalías de Cultura y Educación. Con el proyecto Paredes que Hablan pretendemos, de alguna manera, educar en las expresiones plásticas y de los personajes canarios, de los artistas canarios al alumnado del municipio. En este año han trabajado la figura de César Manrique, han conocido las formas, los colores y la forma de expresarse de César Manrique y lo han plasmado en estas paredes de los centros educativos del municipio. Con este doble fin o este doble objetivo y la doble finalidad, de que además de que trabajan y conocen un artista canario, plasman esas magníficas obras que ellos mismos han realizado, esos bocetos, y los han trasladado a esas paredes para decorar el centro y hacer suyo, de alguna manera también, que haga más especial los centros y los colegios del municipio. Un proyecto que poquito a poco se va consolidando, cada vez tiene más aceptación, los colegios están muy contentos, la verdad que es una oferta bastante amplia y dentro de las posibilidades de cada centro y de su calendario escolar, pues hacen lo que pueden para que el proyecto Cultura Aula también entre por las puertas de los centros escolares y agradecerle también a los centros escolares, a los equipos directivos y a los profesores que también permiten que nos metamos en sus casas, por decirlo de alguna forma, y que los niños reciban estos conceptos culturales. Hemos estado hablando de Antonio Padrón y de César Manrique y los niños también conocen su forma de pintar, por qué pintaban y a qué pintaban. En este caso, con César Manrique ellos están muy contentos, dado que pintaban animales con formas geométricas y con mucho colorido, entonces les atrajo mucho la idea y, por ejemplo, un colegio utilizaba lo que eran los animales del mar, como era un pulpo, un cangrejo, y entonces los adaptan al entorno donde esos alumnos viven. Y hasta el próximo 19 de julio estará abierto el plazo para solicitar subvenciones para gasto de material académico de cara al curso 2018-2019. El Ayuntamiento de Mogán va a conceder en materia de subvención unos 20.000 euros. En esta edición podrán presentar su solicitud a aquellos alumnos que estudian tanto bachiller como ciclos formativos de grado medio que junto a los alumnos de secundaria podrán recibir ayudas con un importe máximo de 200 euros. Para los alumnos del periodo de infantil, es decir, de 3 a 5 años, y de todos los ciclos de primaria, el importe máximo de la ayuda será de 150 euros. La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado por unanimidad la moción del Partido Popular para reconocer a la isla de La Graciosa como la octava isla habitada del archipiélago canario. Así lo ha reconocido el Senado que ayer aprobaba en una Comisión General de las Comunidades Autónomas que aprobaba por unanimidad una moción del Partido Popular que reconoce a La Graciosa como la octava isla habitada de Canarias. La moción promovida por el Partido Popular y que ha contado con dos enmiendas de Unidos Podemos aboga por declarar a La Graciosa como la octava isla canaria habitada y que ha sido también impulsada por el Consejo de la Ciudadanía y apoyada unánimemente por las instituciones canarias. El archipiélago canario está constituido por 13 islas y 7 de ellas cuentan con administración propia en forma de cabildos y si bien son 8 las islas habitadas La Graciosa tiene unos 700 habitantes y recibe 25.000 turistas al año. Arrancaba la segunda fase del Plan de Empleo Extraordinario en el municipio en el que más de 50 personas realizarán labores de mantenimiento, jardinería y albañilería durante los próximos 6 meses. Realizarán labores de mantenimiento de jardinería, albañilería y entre otros ejercicios también para poder mejorar todo el entorno de Mogán. A la presentación de este plan asistió parte de la Corporación Municipal con una inversión de unos 600.000 euros por parte del consistorio y de unos 265.000 euros por parte del Servicio Canario de Empleo para este Plan Extraordinario de Empleo Social 2017-2018. Hasta el próximo diciembre las personas que se encontraban en desempleo en el municipio de Mogán realizarán estas labores de actuación. Con los planes de empleo lo que estamos haciendo es incentivar a los vecinos desempleados de larga duración y unas características especiales de circunstancia económica no favorables pues una posibilidad que tiene de incorporarse a lo que es el mercado laboral con el Ayuntamiento de Mogán llevando a cabo labores de mantenimiento, conservación y mejora de todo lo que son las infraestructuras públicas del municipio de Mogán. Ya les he dicho con este nuevo plan de empleo que la anterior ahora que está en el periodo vacacional ha dejado el listón bastante alto, la verdad que se han cumplido prácticamente todas las demandas que han requerido desde diferentes puntos del municipio de Mogán a través de los diferentes colectivos las necesidades de cada barrio y bueno y seguimos mejorando con los planes de empleo. Decir y volver a reiterar que de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria el municipio de Mogán es el cuarto que mayor dotación económica aporta a los planes de empleo social del municipio, de hecho somos de los pocos municipios que hagamos gran número desempleados y bueno y esto lo continuaremos con el año 2019 de hecho ya con el gobierno de Canarias ya nos ha facilitado la partida económica que nos van a dar y aceptar por parte del Ayuntamiento de Mogán más la aportación que haremos para el año 2019 y así continuar con los planes de empleo del municipio cumpliendo a todos los requisitos que nos imponen desde el gobierno de Canarias. Nos vamos rumbo al jueves cuando se celebraba la sesión ordinaria del Pleno del Consistorio donde se debatirían todos los temas incluidos en el acto ordinaria. Se aprobaban diversos asuntos como la moción presentada tanto por el partido SIUCA como por el partido socialista en el que declaraban de forma institucional la determinación del género y la despatolatización de la transexualidad y con ella se repasaba los colectivos LGTBI con una propuesta de ley autonómica de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género y características sexuales que se presentaba al gobierno autonómico y que se encuentra en este momento sobre la mesa de trabajo con la administración como borrador del anteproyecto que debe ser aprobado por justicia social. En este año 2018 dedicado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales a la liberación trans a instancia del colectivo Gama de Canarias el activismo alza la voz por las personas trans más aún por las y los menores trans y las personas migrantes trans sin derecho al cambio registral de su nombre y sexo por una ley estatal que no reconoce su derecho. También a quienes no encajan en los protocolos que exige la ley de 2007 los dos años de hormonación obligatoria, la validación de psiquiatría la imposición de un modelo de ser hombre o ser mujer la limitación de identidades. Pero Canarias tiene también tareas pendientes esta comunidad aprobó en 2014 la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales una ley que ha permitido un avance notable que ha facilitado la inclusión de niños y niñas y jóvenes trans en los centros educativos y la sensibilización de las administraciones pero que pronto ha quedado latente que es una ley desfasada e incompleta de ahí que ya se esté trabajando en una nueva propuesta de ley. También había tiempo para analizar lo que se viene de cara al futuro y es que las fiestas del Carmen ya están a la vuelta de la esquina y sin duda llenarán de alegría a todos los vecinos y vecinas del municipio. Un mes entero de actividades con motivo de esta fiesta del Carmen que arrancarán el próximo 6 de julio y durarán hasta el próximo 29. La presentación de manos de la alcaldesa de Mogano, Analia Bueno y el concejal de festejos, Ernesto Hernández, que presentaron el programa de actividades y desglosaron todas las novedades que va a contar esta edición. Vamos a escuchar algunos de esos detalles. Destacar que tenemos distintas novedades este año. Tenemos la actividad de Summer Sport, que es actividad de deporte. Sacamos la bici, sacamos el deporte a la puesta de sol en el entorno de las Marañuelas, como decía en la presentación. Tenemos una de las actividades del día 8, que es actividad de atracciones acuáticas en el entorno también de la playa de las Marañuelas, con atracciones para toda la familia, tanto los más pequeños como los más adultos. Un día divertido para un día de familia. Es una actividad, bueno, son dos actividades que hemos insertado también en la programación de las fiestas patronales de San Antonio y que han funcionado muy bien y que, bueno, creemos que no va a ser bueno. Tiempo para el reconocimiento también el pasado jueves y es que el Ayuntamiento de Mogán decidía premiar a todas aquellas personas que pusieron todo de su parte para completar sus estudios académicos. Recibieron por parte del Ayuntamiento placas conmemorativas para celebrar esa excelencia y el mérito académico del alumnado del municipio. Tanto los alumnos de sexto de primaria como de cuarto de la ESO y segundo bachillerato, así como los alumnos del Centro de Enseñanza para Adultos y del proyecto Aplícate y titulados por Radio ECA con la colaboración del Ayuntamiento. También se otorgó un diploma a 17 personas que superaron la prueba de acceso a ciclos de formación profesional como premio a su constancia, motivación y esfuerzo al retomar los estudios. El viernes arrancaba con uno de los temas de mayor actualidad en Canarias después de que la conocida como Nueva Manada fuese puesta en libertad con cargos tras violar presuntamente a una menor de edad en la noche del 23 al 24 de junio en Playa del Inglés. Sí, lo ha decretado la titulada de juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana que ha decretado en la tarde del jueves a última hora del jueves la puesta en libertad sin fianza aunque con cargos de los cuatro miembros mayores de edad de la autodenominada La Nueva Manada. Los cuatro investigados de entre 19 y 24 años pasaron a disposición judicial en la mañana de ese jueves tras prestar declaración a la titular del juzgado que acordó su puesta en libertad a decisión de la magistrada cuando se produce contra el criterio del fiscal que solicitaba el ingreso en prisión provisional de los cuatro investigados acusados de una violación a una menor. En el ámbito deportivo siguen las noticias en el seno de la Unión Deportiva Las Palmas que el viernes presentaba sus nuevas equipaciones de cara al curso 2018-2019 en segunda división. La entidad tiene claro que va a la guerra y así lo demuestra en su segunda equipación. La nueva equipación con la que jugará en segunda división con la segunda equipación además de color verde militar para enfrentarse a esa guerra que supone estar en segunda división. Vamos a escuchar las palabras del presidente. Muy bonitos, han quedado muy bien las equipaciones nuevas como dije antes. Soy caballero legionario de honor y ese espíritu combatiente que siempre llevo quería que se viese reflejado en esa segunda equipación. Esto va a ser un año muy duro donde vamos a necesitar la ayuda de todos los aficionados y de todos ustedes y conjuntamente con el trabajo que se tiene que hacer desde los jugadores tener una equipación que también refleje esos valores y ese espíritu combativo que queremos tener esta temporada. No es que no la hayamos tenido en años anteriores, pero este año si cabe hay que tenerla aún más estando en segunda división, teniendo claro lo complicado que es el ascenso y por lo tanto hay que trabajar muchísimo desde el minuto uno. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que volveremos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde con el primer avance informativo de la semana liderado como siempre por nuestra compañera Sabina Ortega. Que pasen todos un muy buen fin de semana.